Hola chicos yo soy Leoni y bienvenidos a un nuevo video al canal Les pregunté hace algunos días si querían que les hablara un poco de Fukua o al menos de mis primeras impresiones Y la gran mayoría dijo que si, entonces eso vamos a estar haciendo el día de hoy Lamento un poco la tardanza, se que ya tiene algunos días que salió la actualización 4.2 Pero por cuestiones de tiempo no me ha sido posible grabar, en fin En este video vamos a estar hablando de Fukua en si, su jugabilidad, su evento diario, entre algunas otras cuestiones Ah y también vamos a estar hablando o comentando brevemente las habilidades de cada una de las nuevas variantes de Fukua Por si alguien no las ha obtenido o pues no las ha visto, les vamos a estar dando un pequeño repaso Y sin más que decir, empecemos Vamos a empezar con su jugabilidad, como bien lo habían dicho los desarrolladores Fukua es un personaje más lento que Filia, por lo que se siente bastante diferente en cuestión de gameplay Sobre todo a la hora de hacer sprints o intentar evadir al rival También cambia la habilidad característica, por lo que retroceder para evadir ataques como lo hace Filia No es posible con Fukua Creo que es especialmente confuso porque en apariencia básicamente son el mismo personaje Pero a la hora de combatir podemos observar estas diferencias Aunque creo que es cuestión de acostumbrarnos nada más para entender bien cómo funciona Fukua Con respecto a la habilidad de personaje de Fukua, tenemos sombra sanguínea Lo cual nos permite recuperar todo el daño no letal recibido siempre que estemos en el fondo Es decir, cuando usemos el relevo El daño no letal de Fukua, a diferencia de los demás personajes, no disminuye si relevamos o si nos hacen mucho daño En teoría podemos recuperar hasta el 100% de salud si estamos en el fondo Y aquí tengo un par de sentimientos encontrados A pesar de que se escucha como una habilidad muy buena, a la hora de ponerla en acción es un poco menos útil Verán, ya la he estado probando con las Fukuas que he recibido Me parece una habilidad bastante decente Creo que es la forma en la que puedo describirla Decente únicamente Podemos recuperar una cantidad significativa de vida Pero no podemos hacer milagros con ella Es decir, considerando que los combates duran 3 minutos nada más Para recuperar el 100% de salud tendríamos que estar 5 minutos de fondo Entonces no es como que vayamos a recuperar el 100% de nuestra vida O que vayamos a hacer maravillas con ella Así que hay que tener esto en cuenta Me parece que si vamos equipados o si vamos acompañados de una Valentine Doctor Nadie Que es la original de bronce Podemos ayudarnos un poco más Pero tampoco esperen que recuperemos mucha cantidad de vida Creo que es lo que les quiero decir No vamos a recuperar siempre el 100% de vida Así que pues es lo que me tiene un poco decepcionado Me parece que pudo haber tenido una mejor habilidad de personaje Entonces no sé, espero que la mejoren en un futuro Me parece que es buena Pero nada roto y nada significativo a la hora de combates actuales Entonces sí, esa es mi opinión con respecto a su habilidad de personaje Fukua en términos generales me recuerda un poco al personaje de Roboforton Ya que en sí, como personaje, no tiene un rol establecido en el combate Por ejemplo, Penguin siempre está más enfocada en el ataque Y en menos salud Big Bang está enfocado más en defensa y menos ataque Y así con muchos otros personajes Fukua, sin embargo, depende mucho de qué variante tengas Y de cómo la tengas equipada para ver cómo funciona Esto me lleva a lo que es su habilidad de cartel Ya que tiene dos habilidades que complementan justamente esta parte El lado ofensivo y el lado defensivo de Fukua Por un lado tenemos Rencor Espectral El cual causa un poco más de daño o un daño extra Siempre y cuando hayamos perdido un poco de vida Y por el otro tenemos Furia Fantasmal El cual reduce el daño recibido O lo amortigua más bien Igual siempre que hayamos perdido un poco de vida En general, las dos habilidades de cartel Se basan siempre en haber perdido un poco de vida con Fukua Lo cual me parece muy bueno El poder elegir si quieres ser una variante ofensiva O una variante defensiva Creo que es uno de los puntos fuertes de Fukua Y es lo que la hace resaltar bastante El tener esa opción o ese pequeño boost Me recuerda también un poco a la habilidad de Miss Fortune Ya que con una haces más daño Y con la otra regeneras un poquito de vida Entonces sí, me parece uno de los puntos fuertes Y más importantes de Fukua Quería hablar un poco de los combos que se pueden encadenar con ella Y creo que también es una de las razones por las cuales estaba esperando A grabar este video Para darme un poco más de tiempo para probar Armar combos y todo eso Pero la verdad no he recibido muchos movimientos especiales Ni muchos blockposters Entonces no hay mucho que pueda hacer al respecto He visto que muchos han estado comprando sus movimientos Justamente en el corto de maravillas O recibieron en evento diario A pesar de que yo sí terminé todos los eventos diarios En todas las categorías me refiero No recibí pues la variedad completa de ataques especiales Entonces todavía no puedo probarlos bien por ese lado De fondo están viendo algunos gameplays Donde estoy intentando hacer combos Pero algunos combos son imperfectos Otros simplemente se me rompen Entonces creo que es cuestión nada más De que yo reciba todos los blockposter y todos los movimientos Para poder armar un combo en sí Entonces no voy a hablar tanto de eso Pero sí quiero hacer como una aclaración importante Y es que Fukua es el segundo personaje en general Después de Miss Fortune Que pueda usar algunos movimientos o blockposter aéreos Ustedes saben que los blockposter únicamente funcionan de forma terrestre En general con la mayoría de personajes Pero Fukua puede usar algunos ya sea de forma terrestre o en el aire Lo cual me parece muy 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 bueno Me parece muy divertido Y algunos dan oportunidad de seguir encadenando golpes Es decir de seguir alargando tu combo Lo cual me parece bastante chévere la verdad Justamente estaba leyendo en el foro Creo que los desarrolladores están intentando O están considerando la opción de que Todo el rooster pueda usar blockposter aéreos Como lo hacen en el Skullgirls original O en el Second Encore Pero hasta el momento no es algo prioritario Así que no creo que lo vayan a introducir pronto Pero usarlo con Fukua al menos Me parece un poco refrescante El hecho de darte más variedad de movimientos Así que cuando reciban sus blockposter También intenten probarlos de forma aérea Para ver cómo es que funcionan Quería comentarles algo muy curioso también Y es con respecto al escenario que recibimos En la 4.2 El cual es Nightmare Crest me parece Ya saben que teníamos de por sí Mapple Crest Pero Nightmare es como la versión clonada Maligna o algo así Y ya está disponible desde que salió la 4.2 Lo que quería comentarles Es que no sé si algunos habían notado Que es el primer escenario interactivo que tenemos Tenemos por ejemplo Sí la arena de Beulph Que es en parte interactiva Y lo estoy diciendo entre comillas Porque esas interacciones que tiene Son de forma auditiva Siempre y cuando Beulph esté combatiendo En ese escenario Pues vamos a tener ovaciones O abucheos de parte del público Lo cual a mi gusto es un añadido bastante cool O sea Estar por ahí Obteniendo reacciones En cuanto al escenario Me parece bastante bien Sin embargo Con Nightmare Crest Pasó algo muy curioso Y es que El escenario se mueve O se deforma Siempre y cuando estés peleando Y no solo con Fukua Sino con cualquier personaje Cuando haces agarres O combos aéreos Todo el escenario Tiene como un movimiento especial Como de absorción O de movimiento Algo así Y me parece bastante chévere La verdad Creo que Todos los escenarios Por mínimo que sea Deberían tener Como una pequeña interacción Con los personajes Lo cual lo hace un poco más fluido Pero si no lo habían probado Pues solamente Se los digo Para que presten atención La próxima vez Que combatan En ese escenario Ahora vamos a estar revisando Las habilidades características De cada una De las nuevas Fukuas Que fueron introducidas Es decir De todas Entonces No me voy a enfocar Tanto en decir Si son buenas O son malas Simplemente Voy a dar como Una pequeña opinión ahí Pero hay que considerar Que no las he probado A todas Y que también Pues no estoy viendo Las habilidades mejoradas Al 100% Estoy viendo como La habilidad básica solamente Entonces Vamos a empezar Con la primera La cual es Fukua borrador La Fukua de bronce De viento Original La que tenemos Por default Básicamente Y su habilidad característica Se llama Mentes iguales Y dice Cualquier aliado Ah Antes Esta que estoy leyendo Ya está mejorada al 100% Entonces creo que es De las únicas Que puedo leer De forma correcta Cualquier aliado Con menos del 50% De salud Obtiene prisa permanente Al enfrentarse a un oponente Del mismo elemento Segunda habilidad Cualquier aliado Con menos del 50% De salud Inflige ralentizar permanente Al enfrentarse a un oponente Del mismo tipo Básicamente Ella funciona Siempre y cuando Se enfrente a otra Oriente de tipo viento Y sus compañeros de equipo Cuando se enfrenten A una variante De elemento Similar Es decir Fuego Fuego Agua Agua Etc Básicamente Esa habilidad Consiste en Ralentizar el medidor Del block poster Del rival Y aumentar en el tuyo Causándote prisa Me parece La verdad No me parece Una buena habilidad Es decir Es buena Para llenar Tu block poster Más rápido Pero no funciona Con todos los personajes Tienes que fijarte Justamente Que tu rival Sea del mismo Elemento Que el tuyo Lo cual Creo que ya pierde Un poco su chiste Entonces La verdad No me parece Una habilidad Muy buena Ni muy rota A la cual Podamos sacarle Mucho provecho Pues si Tenemos ahora A Fukua Gemlo Infernal La bronce de fuego Y su habilidad Característica Se llama Punto de ebullición Dice Al golpear a un atacante Obtienes rabia 10 segundos Y recargas La duración De todas las rabias Segunda habilidad Al recibir un golpe Mientras tengas 5 unidades de rabia Infliges fatiga Durante 5 segundos Esta me parece Muy superior A la de viento Que acabamos de ver Me parece que en general Si es una de las mejores Fukua que hay Y eso que es de bronce Me parece que todos los personajes Tienen una variante de bronce Que destaca Y en el caso de Fukua Me parece que es esta Esta muy enfocada En ser ofensiva Gana mucha furia Si lo queremos ver Así me recuerda un poco A Parasol La protegida Que puede ganar Hasta 5 unidades de furia Pues de forma muy rápida Creo que Gemlo Infernal Va enfocada en ese camino Y lo cual me parece Bastante bien Enfocada a la ofensa Si ya la tienes Felicidades Y si vale la pena Mucho mejorarla Tengo también Las variantes de plata Vamos a estar viendo Primero a Reptiliana Que es una variante De viento Y su habilidad característica Se llama Reflejo ácido Dice Obtienes mayasma Esperen Yo le sigo diciendo mayasma Pero porque no lo traducieron No se si en español Ya tengo que decir Miasma Pero se escucha un poco raro Así que le voy a seguir Diciendo mayasma Ok Reflejo ácido Obtienes mayasma Durante 5 segundos Al golpear a un oponente Que esté sprintando Segunda habilidad Probabilidad del 5% Al recibir un golpe Con un block poster cargado Obtener evasión Y mayasma 5 segundos Creo que De las variantes de plata Esta es la que menos me gusta Golpear a un rival Que esté sprintando A pesar de que Muchos de ustedes dicen Que es súper fácil La verdad A mí me cuesta un poco de trabajo Y pues sí O sea soy honesto A mí me cuesta un poco de trabajo Calcular esos tiempos Entonces me parece Que no podemos sacar El provecho Sobre todo los jugadores Pues más novatos En cuestión de jugabilidad Esta es una variante Que se va a enfocar En el mayasma Y en la evasión Entonces creo que Para jugadores Ya un poco más avanzados Va a estar muy buena Si es lo que te gusta Mayasma es uno de los Modificadores más rotos Que he visto hasta el momento Entonces Personalmente A mí no me parece muy buena Pero creo que ya queda En consideración De ustedes Tenemos ahora Rain Shadow La cual es La variante de agua Y su habilidad característica Se llama Cantando bajo la lluvia Me encanta esta referencia Ok Primera habilidad Probabilidad del 15% Al propinar un golpe bloqueado De infligir Ropro maduras Y sobrecarga Durante 10 segundos Cada uno Ok Segunda habilidad Tras 5 segundos En el lado de la pantalla De Fukua Sin sufrir Aturdir Los oponentes Pierden todos sus efectos Positivos Y sufren fatiga 15 segundos Esta me parece Una de las mejores Variantes En general De Fukua Me parece Que Sobre todo Su segunda habilidad Es muy buena La primera No me gusta tanto La verdad Pero la segunda Me recuerda mucho A lo que es Miss Fortune Gata Negra Penguil Oxidada Es decir Esta va a ser Una variante disruptora Al poder quitarle Todos sus Modificadores positivos Al rival Me parece que va a ser Excelente opción Para tirar murallas Para tirar defensivos Entonces Si me parece Muy 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 interesante Es de elemento agua Lo cual Pues Está bastante Chévere La verdad Tenemos ahora La de fuego Que se llama Desalmada Y su habilidad Característica Se llama Magnetismo del alma Obtienes Un 1% Del medidor De blockbuster Por segundo Cuando te alejes Del oponente Y su segunda habilidad Nos dice Obtienes Enfurecer Durante 5 segundos Cada vez que propines Un golpe Lejos de tu oponente Es decir Con proyectiles Esta variante Al igual que Gemela infernal Está muy enfocada En el lado Ofensivo Y me parece Que de las variantes De plata Esta es la más fácil De usar También la que hace Más daño Entonces me parece Una muy buena Muy buena opción Si tú lo que estás buscando Es una variante Ofensiva Me parece que Desalmada Hasta el momento Es la mejor variante Ofensiva Que hemos visto Va a hacer mucho daño Tiene unos Unas estadísticas Superhéroes a gemela Entonces Y hasta el momento Es como La más rota En cuestión Ofensiva Ahora vamos a estar Hablando de las variantes De oro Y de diamante Yo solo obtuve Una de oro Y vamos a empezar Con esa Porque es la que Ya tengo Pues activada Al 100% Es decir Tengo desbloqueadas Todas sus habilidades Y también ya le puse Cártel Yo obtuve A Faisan Azul Y nos dice Su habilidad estrella Fantasma de Fukua Un bloque a tiempo Otorga 3 unidades De barrera Y desactiva Los block posters Y relevos del oponente 10 segundos Segunda habilidad Mientras Fukua goce De barrera Será inmune A los proyectiles Del oponente Y un 200% De su daño Se reflejará La verdad estaba un poco Decepcionado Cuando obtuve a esta Fukua Porque creo que Era la que menos me gustaba O al menos Porque no entendía Muy bien sus habilidades Me recuerda un poco A la Parasol Starcross O Parasol Desventurado Creo que se llama Que cuando tienes Que bloquear Así literal Milésimas de segundo Antes de que De que te golpeen Y para activar Esas habilidades Yo pensaba Que las barreras Que ella ganaba Eran temporales Sin embargo Son permanentes Entonces estoy Muy 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 a gusto Con esta Fukua Como ya les dije Ya la tengo Desbloqueada al 100% También el hecho De que va a proyectiles Creo que no es algo Que me guste tanto Porque no se aprovecha Contra muchos personajes Pero ese 200% Extra de daño Recibido en el rival Uff Si ha hecho la diferencia Si he podido tirar Sobre todo Por Azul y Peacocks Pues creo que son Las únicas que usan Proyectiles En gran medida Entonces Si la verdad Estoy muy contento Con ella Y no me parece Demasiado rota Pero si Bastante buena Defensivamente Entonces si Ahora vamos a estar Hablando de todas Las demás De oro Y de diamante Que hay Tengo que hacer Un agradecimiento Especial a Zixi Ya que él es El que me proporcionó Todas estas imágenes Que voy a estar Poniendo en pantalla En donde vamos a poder Estar leyendo Pues las habilidades De cada variante Tenemos a Bubble Wave En Chill La cual es Mi skin favorita Hasta el momento No me ha salido Ok Habilidad característica Chill Out Tras estar parado O andando durante 3 segundos Y sufrir un golpe Obtienes Inquebrantable Quiero creer que es Permanente Es inquebrantable Hasta que te golpeen No sé Ok Segunda habilidad Si Fukua Y su oponente No sufren ningún golpe Aunque se ha bloqueado En 2 segundos Obtienes Espinas y Mayasma Durante 5 segundos Esta me parece Esta me parece Que es una variante Bastante defensiva Creo que va a estar Bastante rota En nodos de defensa En equipos Defendiendo Price Fight Este elemento viento Creo que es lo único Que no me gusta Porque son las más fáciles De tirar A menos En mi opinión Entonces Si Ahí está Tenemos ahora A Fukua Coletas Fantasma Que es una variante De luz Y se llama Su habilidad característica Latrocinio de Egos Al derribar al oponente Fukua obtiene bendición 10 segundos Y elimina un efecto Positivo del oponente Segunda habilidad Al usar un blockposter Elimina las bendiciones Y gana rabia 10 segundos Y recupera 5% de salud Por cada bendición Eliminada Esta me parece Igual que es una muy buena Variante Creo que Sin quererlo Es una variante Disruptora Entonces Va a ser Digamos Buena Como soporte Pero es muy buena También por el lado ofensivo Ya que gana Mucha furia Es Creo que está Muy 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 equilibrada Tiene bendición Por un lado Para sobrevivir Pero si la usas Para atacar con blockposter Toda esa bendición Se convierte en furia Y todavía Quita modificadores Positivos en el rival Creo que Es de las Fukuas Mejor equilibradas Mejor balanceadas Eh Si Creo que va a ser Una Fukua Excelente Yo no la tengo Pero Tengo por ahí Un amiguito Que ya la tiene Y he visto que Le gusta Mucho Así que Felicidades a los que Ya la obtuvieron Y de oro Por último Tenemos A terror nocturno Terror night Que era Ustedes saben Uff Mi skin favorita No la obtuve Espero obtenerla En la 4.3 Entonces Uff Si Habilidad característica Parálisis de sueño Obtienes Mayasma 10 segundos Cada vez que pases 5 segundos Lejos de tu oponente Ok Ok Segunda habilidad Inflige fatiga 10 segundos Cada vez que pases 5 segundos Lejos de tu oponente Básicamente Ella va a ser Un personaje Full proyectiles O muy basado En proyectiles Para activar Esas dos habilidades Mayasma y fatiga Me parece Que son de los mejores Modificadores Que hemos visto En mucho tiempo La fatiga Por un lado Aturdiendo al rival Cada Cada que quiere Y la mayasma Drenando la vida Y los blockbusters Me parecen Excelentes habilidades La verdad Entonces terror nocturno Que es la de oscuridad Bastante buena Igual Nuevamente felicidades A los que la hayan obtenido Y ahora tenemos A las variantes De diamante Por un lado Tenemos reflejo maldito Que es la de luz Nos dice Su habilidad característica Reflejo personal Cuando su porcentaje De salud Sea más bajo Que el del oponente Gana inmunidad Y recupera El 1% De su salud Por segundo Segunda habilidad Obtienes Un 5% De medidor De blockbusters Y una unidad De precisión Cada 5 segundos Al enfrentarte A Fukua Filia O a un oponente Del elemento Luz Me parece que esta Fukua Al menos es mi percepción Está muy 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 enfocada O muy orientada Para irse directamente A lo que son las Raid Battles A las batallas de brecha Me parece una excelente Variante defensiva No le vas a poder aplicar Modificadores negativos Va a ganar de forma Súper rápida Medidor de blockbusters Si en general Me parece una defensa Pero brutal O sea Nada más estoy leyendo Estas habilidades Y les juro que ya me está dando Cáncer de imaginarmela En nodos de brecha Sobre todo en el nodo de jefe Por su elemento Excelente Me parece una muy 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 buena Variante Uff Me parece brutal Por el lado defensivo Y por último Tenemos Sol y Sombra Esta variante De oscuridad de Fukua Que nos dejó a todos Con la boca abierta Cuando vimos El teaser trailer Porque es la Fukua Que detiene el tiempo Entonces dice Habilidad característica Control En el caos Probabilidad del 3% Al golpear De reiniciar Los contadores De los efectos Positivos de Fukua Y los efectos Negativos De los oponentes Una vez por combate Al sufrir un golpe mortal Paras el tiempo 7 segundos Y obtienes 3 unidades de mayasma 7 segundos El tiempo continúa Cuando Fukua Ataque La primera habilidad Me recuerda mucho A lo que es Miss Fortune Brazo de Gotuno De la ley La cual Puede estar reiniciando Los modificadores Negativos en el rival Para que Básicamente Siempre estén activos Pero ella también Reinicia los de ella Los positivos Obviamente Entonces puedes ganar Regeneración Y cuando estés golpeando Puedes alargar Esa regeneración O sea Hacerla Como Semipermanente Y ahora La segunda habilidad Me parece Chetadísima Me parece Muy 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 rota El hecho de parar El tiempo Digo A pesar de que Algunos digan Que es fácil Contearla Y todo eso La verdad Es una habilidad Nueva Es algo que No habíamos visto Hasta el momento Tiene un efecto Por ahí Visual Nuevo También auditivo Porque paras También la música Todo en general Me parece Muy 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 bueno Me parece Que es Mejor Ofensiva Que defensiva Es decir La veo más enfocada Para que la uses tú Y no para que la dejes En tus nudos de defensa Pero Creo que podemos sacarle Un provecho brutal A esta variante Nuevamente Felicidades a todos Los que ya han tenido Algunas de estas variantes Yo solo obtuve Una de oro Entonces No me quejo Porque pues Si es muy buena La verdad Pero espero que Más adelante Todos consigamos Las demás variantes Que nos faltan Solo quiero recordarles Que ya pasó El evento diario De Fukua El cual va a ser Los días jueves No está muy difícil Creo que El de Raw Fortune Se me hizo muy difícil Cuando salió Pero este de Fukua Únicamente necesitas Una Fukua Pues de buen nivel O de buena categoría Para pasarte los eventos Perdón Los niveles Bloqueados Entonces Si no está muy difícil Solamente hay que tener Mucho cuidado Con el Mayasma Porque la verdad Jode bastante Pero si no está muy difícil También quiero recordarles Es que el Price Fight De Fukua Todavía no es liberado Por lo que no sabemos Cuál es la variante Que nos vayan a dar Por Price Fight Se libera Hasta la actualización 4.3 Entonces de momento No sabemos nada Pero si eres ya De un nivel considerable Y no tienes una Una Fukua de oro Te aseguro que Cuando llegue la 4.3 Pues mínimo Te puedes asegurar Por ti mismo Una variante de oro De Fukua Todavía no sé Cuál va a dar nuevamente Pero pues va a ser fácil Entre comillas Obtener una Y no estar como A tenido A tener que sacar Reliquias Para sacarla Me han estado preguntando También que Cómo es que obtuve Estas Fukua O cómo es que Pueden obtenerlas Yo lo hice Con las reliquias Especiales Las reliquias Clonadas Gasté mucha Tionita Básicamente tenía Bastante Tionita ahorrada Para esto Pero sé que Muchos de ustedes Están disconformes Con Justamente Con estas reliquias Porque han gastado Mucho Y no han tenido Tanta suerte De hecho yo Abrí dos paquetes De 10 más 1 Y no obtuve Ninguna Ni de oro Ni de plata Creo Creo que fue hasta El tercer pack Que abrí Que ya me dieron Variantes buenas Entonces Si estaban ahorrando Tionita para esto Y no obtuvieron nada O si no quieren gastar Lo único que les puedo decir Es que esperemos Un poco más Cuando salga la actualización 4.3 Les recuerdo Que Fukua Va a estar disponible En absolutamente Todas las reliquias Así que si has estado Guardando reliquias O si estás guardando Tionita para reliquias Normales Pues no te preocupes Porque ahí va a ser Muy fácil De obtener Por todos Yo sospecho Que aproximadamente Faltan Dos semanas Máximo Para que sea liberada La 4.3 Entonces no es que tengamos Que esperar Tanto tiempo Igual Yo tengo bastantes Reliquias por ahí Guardadas Cuando salga Pues ya Les daré un video especial Abriendo Pues todas esas reliquias Para ver Que es lo que obtenemos Y hasta el momento Igual no he obtenido Ningún shiny Entonces Solo me queda Pues felicitar A todos los que Obtenieron buenas Fukuas O obtenieron Sus variantes Shinies Así que hasta aquí Vamos a estar Dejando el video Muchas gracias A todos los que Han estado apoyando El contenido Recuerden suscribirse Y todo eso Porque ya están Regresando O ya van a regresar Más bien Los análisis A variantes Ya estoy trabajando En ellos De hecho La próxima semana Les tengo por ahí Uno pendiente Pero ya vamos a empezar Con los análisis De Fukua Entonces Quédense atentos Al canal Muchas gracias Por su apoyo Yo soy Leoni Y nos estaremos Viendo pronto Bye Subtitulado Subtitulado